Historia de un matrimonio, Nicole es una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido, Charlie, un director de teatro, el cual ahora se está divorciando. Con una química aplastante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja se romperá por completo, llegando a tener incluso que recurrir a los abogados tribunales para zanjar una vida en común llena de heridas abiertas. El comienzo de Historia de un matrimonio para mí es uno de los inicios más emotivos y aplastantes, ya que toman todo el romanticismo que pueda haber y lo anclan en cosas cotidianas. Y eso en definitiva te atrapa y hace sentir parte de la película. Lo que sigue no es nada más que una exploración realista sobre una pareja que está en plena ruptura. Por otro lado, la película tiene a dos grandes actores con escenas memorables como esta. Y nos da un final real y te da las claves para entender todo lo que salió mal, pero también todo lo que estuvo y está bien en la pareja.